Entre Jerez en familia. Y hoy está de cumpleaños una amiga nuestra, ella es comunicadora, verdad, es una joven emprendedora, trabajadora, luchadora, que ya justamente cumplió cinco años, conjuntamente con nosotros, verdad, el pasado 21 de junio, del programa Yanilda Auténtica. Yanilda Compres está de cumpleaños, todo el equipo de Entre Jerez, que eres grupo creativo, ha preparado este videito para ella. Y es una felicitación doble porque fue reconocida ayer en el Día del Comercio por parte de la Asociación de Mayoristas y hoy Dios la bendice con un día más de vida y una familia hermosa. Aquí está el videito preparado por Juan Miguel Jerez. Felicidades Yanilda Compres, Yanilda Auténtica, todo el equipo de Jerez Grupo Creativo celebra contigo y toda tu familia que estés cumpliendo un año más de vida. Felicidades, mucha salud para ti y por supuesto muchos éxitos. Y tú sabes que te damos seguimiento en tu trayectoria profesional. Entre Jerez en familia.